Sean todos muy bienvenidos a nuestro rincón de cocina. Una vez más estamos para compartir con ustedes recetas saludables, sabrosas y sobre todo cargadas de amor para poder compartir con aquellas personas que nos rodean. En esta oportunidad es una receta que nos sirve como entrada. Cuando uno invita o cuando no se invita, la mayoría de las veces, por lo que escucho, uno suele tener una entrada que es a base de fiambres, de frituras o de quesos y todo esto nos carga no solamente de calorías innecesarias, sino de grasa que va afectando nuestra salud. Así que la receta de hoy es ideal para cuando invitamos a casa a gente para poder agasajarlos con algo que es muy sabroso y a la vez que va a hacer que sus cuerpos sean rejuvenecidos, se sientan mejor y vitalizados. Es un milhojas de verdura. Bien, si no queremos hacerlos como un plato de entrada, también puede ser o servir como una guarnición. No puede ser un plato principal porque no tiene la cantidad suficiente de nutrientes, ¿no es cierto? Comemos y al rato nos va a dar hambre si es el plato único. Bien, vamos a organizarnos. Lo que en primer lugar hice es, las verduras las cociné al horno y vamos a mostrar. Hongos que le sacamos el cabito, se lo retiramos, no saben el sabor que les da el horno a los hongos. Muy bien. También zucchinis, zucchinis que tenemos por acá, lo que vamos a hacer es cortarlo con su cáscara en trozos, en rebanadas gruesas, porque esto al ir al horno se va a ir deshidratando. Bien, ahí por ejemplo, también tengo tomates, vamos girando nuestro plato, lo mismo que los zucchinis en rodajas gruesas, ¿no es cierto? Podrían utilizar cebolla si quieren, berenjena no, porque vamos a hacerle una crema de berenjena, así que la idea es que sea diferente del sabor. Y también tengo calabaza. Por acá una calabaza que ya la estuvimos horneando. La calabaza sí cortenla un poquito más finita porque lleva más tiempo de cocción, si no se les va a hacer la verdura, los zucchinis y el tomate va a estar listo y la calabaza va a estar todavía dura. ¿Bien? Así como estamos, esto un poco de aceite de oliva, sal y lo horneamos hasta que esté bien tierno. Tengo por acá la sal. Y nada más, ¿vieron? Muy sencillo. Vamos a correr todo para un costado y vamos a seguir con nuestra receta. Acá ya lo tengo horneado, ¿bien? Tengo los zucchinis, tengo el tomate, los hongos, no sé si se alcanzan a ver, y la calabaza. Lo que vamos a hacer es una crema de berenjena para ir poniendo, intercalando las verduras. Para eso, cuando prendí el horno, metí todas las verduras, también metí berenjenas. La berenjena la lavé primero, la corté por la mitad y la puse boca abajo sobre una asadera. Este es el resultado que queda. Lo que voy a hacer es sacarle, retirarle, la pulpa. No voy a licuar la cáscara. Al que le guste hacerlo con cáscara, puede hacerlo también sin problemas. Si hablamos de crema, me gusta que quede bien cremoso y la cáscara va a hacer que se noten los pedacitos en nuestra crema. Las semillas se pueden retirar para aquellas personas, sobre todo con divertículos, o las podemos dejar, de todas maneras, al triturarse no se van a notar y no va a causar problemas con los divertículos. Aquellas personas con colon irritable, no hay ningún problema, pueden utilizar esta receta. Ahí vamos. Dos berenjenas es lo que utilizamos para preparar nuestra crema de berenjenas. Les digo que como un paté de berenjena para utilizar, para untar panes, queda buenísimo. También si lo hacemos un poco más líquido, podemos utilizarlo como un aderezo para las ensaladas. Ya les voy tirando algunas ideas de cómo implementar la berenjena. La berenjena es un excelente alimento, así que no dejen de consumirla a diario o todas las semanas en realidad mejor. Ajo para darle sabor. Un poco de salsa de soja, también le va a aportar sabor. Un poquito de sal. Y aceite de oliva. Un buen aceite de oliva para amalgamar toda esta crema de berenjenas. El ajo se lo estoy poniendo crudo, pero si a ustedes no les gusta el sabor del ajo porque queda un poco fuerte, pueden cocinarlo junto con la berenjena, con la cáscara en el horno. Y queda una crema de ajo buenísima. Vamos a hacer un poco más de orden. Procesamos nuestras berenjenas. Como siempre digo, uno de los secretos más importantes cuando uno hace la crema, una crema de verduras, es el tiempo de licuado. Tómense tiempo, procesen bien, porque realmente la textura hace que el sabor cambie. Si yo dejo pedazos de berenjena sin triturar o el aceite que no se une bien con nuestra crema, con la berenjena, realmente el sabor va a ser distinto. Bien, voy a acercar un plato que tengo acá de presentación. Y lo que vamos a hacer es sencillamente ir intercalando las verduras con nuestra crema de berenjena. Coloco en la base un zucchini porque es un poco más grande, un poco de crema de berenjena. El aroma que tiene esto es imperdible, realmente no dejen de probarlo. Vamos a colocar tomate, que ya los tengo horneados. Colocamos, berenjena, miren qué lindos que quedan. Nuestra calabaza, berenjena y terminamos con nuestros hongos. ¿Hacemos otro? Bueno, ya que tenemos verduras vamos a aprovechar zucchini, nuestra crema de berenjena. Tomate. ¿Vieron qué sencillo que es? Esto mismo, así como en esta oportunidad estamos haciendo como un plato frío, podemos tenerlos todos preparados y a último momento darle un toque de horno para que quede tibio. Acompañado con una ensalada de hojas, la textura, el sabor, el contraste de temperatura queda espectacular. Bien, y ahí estamos terminando. Si les parece, vamos a leer los ingredientes y ya volvemos con el plato terminado. Para elaborar este milhojas de verdura utilizamos 4 a 5 tomates perita, un zucchini, 12 champiñones o hongos portobelo cremosos, sal marina y aceite de oliva. Para la crema de berenjenas utilizamos 2 berenjenas, sal marina, un diente de ajo y aceite de oliva. Espero que hayan disfrutado de esta receta que es súper sencilla y muy sabrosa. Acuérdense, ideal como entrada y sobre todo para agasajar a aquellas personas que aman las verduras y que realmente también disfrutan y gustan de cuidarse. Bien, nos vemos en la próxima. Dios las bendiga.